Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe de Wagner pide ayuda para frenar la próxima contraofensiva ucraniana. El jefe de Wagner, conocido como el cocinero de Putin por su cercanía al Kremlin, ha criticado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Defensa de Rusia y al Estado Mayor del Ejército Ruso por no apoyar con municiones y armas a su grupo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, ha pedido este lunes ayuda para frenar la próxima contraofensiva ucraniana en Bakhmut, una carta dirigida al ministro de Defensa ruso. Le pido tomar todas las medidas necesarias para evitar que Wagner sea separado del grueso de las fuerzas del ejército ruso, lo cual implicará consecuencias negativas para la operación militar especial rusa en Ucrania, ha escrito en la carta publicada en su canal de Telegram. Estas fuerzas paramilitares controlan el 70% de Bakhmut y continúan la ofensiva hasta su total liberación, pero disponen de la información de que entre fines de marzo y principios de abril, Cube planifica una amplia ofensiva para romper los flancos y separar a Wagner de las fuerzas rusas, según Ryoshin. En su escueta misiva, ha señalado que los planes del enemigo y las propuestas para contrarrestarlos están en un adjunto de acceso limitado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias del Día. Les comentaba, se cumplió el primer día de la visita del presidente de China a Rusia. Según la agencia estatal de noticias Riano Bost y ambos mandatarios sostuvieron una conversación informal durante cuatro horas. Se espera que Xi Jinping y Vladimir Putin mantengan más reuniones ya de carácter formal este martes. El encuentro, realizado en el Kremlin, buscaba promocionar los lazos estrechos y las visiones estratégicas compartidas por ambos países en relación a lo que denominaron un proyecto de paz en la región. Es cierto que nuestros dos países comparten objetivos iguales o similares. Nos hemos esforzado por la prosperidad de nuestros respectivos países. Podemos cooperar y trabajar juntos para lograr nuestros objetivos. Además de decir que China y Rusia compartían objetivos similares, Xi Jinping subrayó la voluntad de China de desempeñar un papel en la búsqueda de una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania, según indicó el gobierno chino. El líder de Xi Jinping o de China ya se había referido al tema ucraniano y había dicho que Beijing había promovido activamente las conversaciones de paz. Esto fue en un artículo publicado en el periódico Russian Gazette y en el sitio web de la agencia de noticias Rianovosti antes de su visita de Estado a Rusia. Sobre Ucrania, Xi Jinping dijo que no existía una solución simple para un problema complejo y que China creía que mientras todas las partes adopten la visión de seguridad común y busquen el diálogo en pie de igualdad, encontrarán una forma razonable de resolver esta crisis. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la visita de Xi Jinping a Moscú muestra la intención de China de proporcionar una cobertura diplomática para las atrocidades cometidas en Ucrania por parte de Rusia en lugar de condenarlas. Blinken señaló además, sin embargo, que los elementos de la propuesta de paz de China para la guerra estaban en línea con los esfuerzos que Estados Unidos apoyaría, pero a la vez aclaró que cualquier llamado a un alto al fuego que no incluya la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano estaría apoyando la ratificación de la conquista rusa. Una cumbre de una importancia geopolítica estratégica central en el mundo de hoy. Estamos viendo por un lado a dos líderes, Xi Jinping y Vladimir Putin, que afirman oponerse a que en el mundo esté la hegemonía de Estados Unidos. Esto cuando el propio presidente Joe Biden aseguró que se trata ahora de una batalla entre democracias y autocracias en el mundo. Y se trata de dos líderes autocráticos que aquí expresan su cercanía. Como dijeron poco antes de que Rusia invadiera Ucrania, se trata de una amistad sin límites. Un tema que se afirma se está tratando es también el plan de paz que fue propuesto en el mes pasado por China de 12 puntos. Aquí lo que afirma Xi Jinping, su país, es que se trata de un mediador honesto, neutral. Esto a pesar de que China se ha abstenido de criticar la invasión rusa de Ucrania y lo que sí es que ha criticado las presuntas provocaciones de la OTAN contra Rusia. Vemos que Vladimir Putin considera que se trata de propuestas. ¿Qué hay que verificar? Hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas para resolver la aguda crisis en Ucrania. Por supuesto, tendremos la oportunidad de discutir este tema. Sabemos que ustedes proceden desde el principio de justicia y observancia de las disposiciones fundamentales del derecho internacional, seguridad indivisible para todas las partes. También son conscientes de que siempre estamos abiertos al proceso de negociación. Sin duda, discutiremos todos estos temas, incluida su iniciativa. Pero está clara la cercanía de Xi con Putin. Ya se habrían encontrado en 40 ocasiones en los últimos 11 años, mientras que nunca ha habido una cumbre de Xi con Volodymyr Zelensky. Lo que sí es que el presidente ucraniano no descarta que se pueda avanzar con este plan de paz. Lo que sí es que en Ucrania aseguran que el primer punto de cualquier intento de llegar al fin del conflicto tiene que ser la retirada completa de las tropas rusas de todas las zonas que ocupan dentro de Ucrania. En Occidente se expresa escepticismo y se dice que quizás el objetivo aquí ruso es llegar a algún tipo de cese de la violencia que les permita reorganizarse sobre el terreno. José Levicen en Jerusalén. Los informes militares en torno a la batalla por la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, son contradictorios. Por un lado, el jefe del grupo militar privado Wagner de Rusia, Yevgeny Prigozhin, dijo este lunes en una carta abierta al ministro de Defensa ruso que sus fuerzas controlan alrededor del 70% de la ciudad. Mientras, el ejército de Ucrania afirmó este sábado que los mercenarios de Wagner sufrieron pérdidas colosales en la batalla por Bakhmut y tuvieron que buscar refuerzos de los paracaidistas rusos. CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de ambos bandos. Dieciocho países europeos acuerdan adquirir conjuntamente municiones para ayudar a Ucrania. Se trata de la compra conjunta de un millón de cartuchos de munición de artillería. El pacto lo realizaron 17 estados miembros de la Unión Europea y Noruega con el objetivo de brindar municiones para ayudar a Ucrania y reponer las reservas nacionales. Así le informó este lunes la Agencia Europea de Defensa en un comunicado de prensa. Mientras tanto, Noruega le entregó ocho tanques Leopard 2 a Ucrania y el entrenamiento para los soldados ucranianos está en marcha en Polonia, anunciaron este lunes las Fuerzas Armadas Noruegas. El mes pasado, el país nórdico dio a conocer su decisión de enviar tanques fabricados en Alemania y su primer ministro señaló que varios países aliados también han hecho lo mismo.